Buenos días, soy la doctora María, y hoy me gustaría hablarles sobre un mineral esencial que a menudo es subestimado en nuestra dieta, el magnesio. Este nutriente juega un papel crucial en numerosos procesos biológicos y tiene una variedad de beneficios para nuestra salud. Permítanme compartir con ustedes 10 de estos beneficios, respaldados por la ciencia. Primero, el magnesio es fundamental para la salud ósea. Aunque el calcio recibe más atención, el magnesio es igualmente importante para mantener huesos fuertes y prevenir osteoporosis, especialmente a medida que envejecemos. Segundo, mejora la función muscular. El magnesio es crucial para la contracción y relajación muscular, ayudando a prevenir calambres y espasmos. Esto es especialmente importante para los atletas y personas activas. Tercero, el magnesio tiene un rol vital en la regulación del sistema nervioso. Ayuda a calmar los nervios y a manejar el estrés, siendo efectivo en la reducción de la ansiedad y mejorando la calidad del sueño. Cuarto, contribuye a la salud cardiovascular. El magnesio ayuda a regular la presión arterial y es importante para la prevención de enfermedades cardíacas. Quinto, es esencial para el metabolismo energético. El magnesio es necesario para la producción de ATP, la principal fuente de energía celular, lo que lo convierte en un componente clave para mantener niveles de energía óptimos. Sexto, mejora la salud digestiva. El magnesio ayuda a regular el tránsito intestinal y puede ser un remedio efectivo para el estreñimiento. Séptimo, tiene propiedades antiinflamatorias. El magnesio puede ayudar a reducir la inflamación sistémica y está vinculado a un menor riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Octavo, el magnesio es importante para la regulación del azúcar en la sangre. Juega un papel clave en el control de la glucosa y la insulina, siendo beneficioso para personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla. Noveno, puede mejorar la salud mental. Algunas investigaciones sugieren que el magnesio puede ser beneficioso en el tratamiento de trastornos como la depresión y la migraña. Décimo, el magnesio es esencial para la síntesis de ADN y ARN, procesos fundamentales para el crecimiento y la reparación celular. En resumen, el magnesio es un mineral indispensable para nuestra salud y bienestar general. A menudo, nuestras dietas modernas carecen de suficiente magnesio, por lo que es importante estar atentos a su consumo. Los alimentos ricos en magnesio incluyen vegetales de hoja verde, frutos secos, semillas y legumbres, entre otros. Sin embargo, en ciertos casos, puede ser necesario complementar bajo la supervisión de un profesional de la salud. Como doctora, animo a todos a prestar atención a este mineral vital. Incluir suficiente magnesio en su dieta puede tener un impacto significativo en su salud física y mental. Recuerden, una nutrición equilibrada es la clave para una vida saludable y feliz. Gracias por su atención.